Nadie que esté vivo actualmente habrá visto jamás algo similar. Y es que la última vez que tuvo lugar este fenómeno extraordinario fue en 1866. El 31 de enero se dará una rara coincidencia de fenómenos astronómicos, un eclipse lunar, una superluna, una luna azul y una luna de sangre. La superluna azul de sangre será visible fundamentalmente desde el oeste de América del Norte a través del Pacífico hasta el este de Asia. ¿Cuáles son las características de los fenómenos astronómicos que coincidirán el 31 de enero? El término se refiere a una luna que está llena. ¿Cuánto se encuentra en el punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra? La órbita de la luna es muy alargada y en ocasiones cuando la luna es llena coincide que está cerca de nosotros, explicó a Noticias Mundo el científico mexicano Francisco Diego, catedrático de Astronomía de University College London o UCL, parte de la Universidad de Londres. Claro que eso pasa cada mes, que la luna se acerca y se aleja de nosotros siguiendo su órbita, pero si el acercamiento coincide con la luna llena a esta se le llama superluna. La órbita de la luna es elíptica, y un lado, apogeo, está unos kilómetros más alejado de la Tierra que el otro más cercano, perigeo. Cuando la luna se ve 10 a 15% más grande de lo que sería una más pequeña, el cambio es considerable y se aprecia a simple vista, afirmó Diego. La superluna del 31 de enero será la tercera de lo que la NASA denomina una trilogía de superlunas, ya que el fenómeno también tuvo lugar el 3 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018. La superluna será además la segunda luna llena que tenemos enero, señaló Diego. Se trata de un mes con dos lunas llenas y cuando eso pasa se le llama luna azul. El 31 de enero la Tierra, el Sol y la Luna se alinearán, dando lugar a un eclipse lunar total. La luna llena va a coincidir con el momento en que la luna entra en la sombra de la Tierra produciéndose un eclipse. En América del Norte el eclipse será visible antes del amanecer del 31 de enero. También podrá ser observado en Asia, Australia.